Desde que la historia del metro de la Ciudad de México comenzó a escribirse, allá en la década de los años 60, han ocurrido importantes acontecimientos que dejaron huella y marcaje en su camino. Pero pese a todo, el metro no ha estado exento de accidentes. A pesar de que estos son contados, en donde han sido involucrados la circulación de los trenes, tenemos que hacer un recuento del que quizás fue el peor en su historia, el que marcó un antes y un después en la operación del que se considera la columna vertebral del transporte en la ciudad más grande del mundo. Era el año 1975. El metro tenía seis años de haberse inaugurado, registrándose el 4 de septiembre de 1969. Para el año 1970, la red contaba con tres líneas, la línea 1 de Observatorio a Zaragoza, la línea 2 de Tacuba a Tasqueña y la línea 3 de Tlatelolco a Centro Médico, aunque esta última solo llegaba hasta Hospital General. Contaba en total con una extensión de 37.3 kilómetros y 48 estaciones. Pero además del metro, la Ciudad de México contaba con una red de camiones que operaban en grupos, conocidos por muchos como el pulpo camionero. Los transportes eléctricos también eran fundamentales en la transportación de los capitalinos, operando trolebuses y unas cuantas líneas de tranvía que aún quedaban en la capital. Para entonces, el director del organismo era Jorge Espinosa Ulloa. La ciudad, por su parte, era gobernada bajo el departamento del Distrito Federal por el regente Octavio Sentíez Gómez y la presidencia de la república por Luis Echeverría Álvarez. Cabe señalar que en aquel sexenio político entre 1970 y 1976, la ampliación de la red del metro estaba paralizada, pues no se consideró en lo absoluto construir más kilómetros de vías para el servicio de los capitalinos. El 20 de octubre de 1975 cayó en lunes por lo cual era un día laborable. No obstante, nadie se imaginó que utilizar la línea 2 del metro aquella mañana les cambiaría su destino a algunas personas que lamentablemente ya no terminaron su viaje cotidiano. Aquella mañana comenzaba con una neblina fría, se esperaba un clima nublado durante todo el día y parte de la tarde para la ciudad. Las personas poco a poco comenzaban a retomar sus labores diarias después de un agradable fin de semana. Era lunes, era obvio que la ciudad estaba en movimiento. Como cada mañana, los primeros convoyes del metro comenzaban a salir de su respectiva terminal. La línea 2 ya tenía para entonces una afluencia muy alta, sobre todo en la llamada hora pico, que era entre las 7 de la mañana y las 10. Los minutos pasaron rápido y en un abrir y cerrar de ojos llegaría la hora, las 9 de la mañana. La terminal del metro, que contaba con un paradero de camiones al exterior, a donde llegaban camiones de distintos puntos del Estado de México principalmente, como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza, etc. Es decir, era una de las estaciones con más tránsito de usuarios y un punto de conexión importante. A las 9 de la mañana con 2 minutos parte de Tacuba, el tren número 8 hacia Tasqueña, cuyo convoy con la motriz 0030, era tripulado por Alonso Sánchez Martínez. Tres minutos después, a las 9 con 5 de la mañana, saldría el tren número 10, conducido por Carlos Fernández Sánchez. A las 9 de la mañana ya no era considerada hora de alta afluencia, sin embargo, aún se podían percibir grandes aglomeraciones de pasajeros, principalmente en estaciones como Hidalgo, Pino Suárez y la misma Tacuba. En el tren, a esa hora llegaban a viajar entre 120 y 150 pasajeros. Alrededor de las 9 con 15 minutos, se detecta que una de las palancas del tren número 8 se acciona en la estación Hidalgo. Más adelante, en Bellas Artes, Allende y Pino Suárez, vuelve a suceder. Esto fue reportado al puesto central de control, PCC, por lo cual también provocaría retrasos en el servicio. El retraso provocó que el tren número 10 acortara la distancia a una estación entre este y el número 8 cuando se recomendaba que la separación entre ambos fuera de dos estaciones. A esta hora de la mañana, las 9 con 30, el convoy conducido por Fernández Sánchez se encontraba en Pino Suárez, mientras que el próximo en San Antonio Abad. En esta estación, el tren número 8 detecta otra vez que la palanca de emergencia vuelve a accionarse, pero sin contratiempos sigue su marcha. El tren pasa por la estación Chabacano sin problema, pero nuevamente en la estación Viaducto vuelve a detenerse para desactivar la alarma. Para este punto, el tren número 10 arribaba a Chabacano. Nuevamente, el conductor Sánchez Martínez hizo aviso al PCC. Sin embargo, el encargado aquella mañana del puesto central solo prestó atención a un tren que estaba presentando un desperfecto en Tacuba. Al no recibir respuesta alguna, Sánchez Martínez se baja del tren para desactivar la palanca de emergencia accionada. El puesto de control ordenó al tren número 10 que no avanzara, debido a que el tren de adelante presentaba problemas. Sin embargo, este no recibió respuesta del conductor, pero al notar que el DBO, despacho bajo orden parpadeó vía libre, decide avanzar hacia Viaducto pese a que el PCC le indicó no avanzara aún. El convoy conducido por Carlos Fernández comienza a elevar la velocidad al notar ambos semáforos de la interestación en color verde sin percatarse que el tren número 8 aún se encontraba detenido en la estación Viaducto. Al subir la lomita del cruce de Viaducto Río Piedad y Calzada de Tlalpan, el conductor notó que el tren de su compañero aún no avanzaba, por lo cual intentó frenar. Pero como el convoy iba a 70 kilómetros por hora, le fue imposible por lo cual, al llegar al andén, Carlos Fernández Sánchez se arrojó del tren en movimiento. Cabe señalar también que los sistemas de paro automático que detectan la velocidad excesiva, tampoco se accionaron. Lo demás fue oscuridad. Un largo rechinido precedió al estruendo. Después, el crujir de hierros, lento, espantoso. Se confundió paulatinamente con un grito de horror y diez segundos después, aquello ya era un cuadro indescriptible. Había ocurrido lo que teóricamente era imposible, el alcance de dos trenes del metro, el cual hasta entonces había presumido no haber sufrido un solo accidente de tránsito en todo el tiempo que llevaba de operación. Pero sucedió. A las 9 de la mañana con 40 minutos, el tren MP68 número 10 da alcance al número 8, que aún se encontraba en viaducto, provocando uno de los accidentes más catastróficos en la historia ferroviaria de México y el más grande ocurrido en el sistema de transporte colectivo metro. Ambos trenes quedaron uno encima del otro por el impacto, lo que provocó que en poco tiempo las motrices se redujeran a solo fierros retorcidos. Apenas habían pasado unos minutos y todo fue confusión. Silencio. Servicios de emergencia llegaron al lugar de la tragedia para socorrer a las víctimas que se encontraban aún dentro de los convoyes, entre fierros retorcidos y asientos completamente desechos. Para facilitar la labor de rescate fue derribada la alambrada que separa las vías del metro del arroyo de alta velocidad de la calzada de Tlalpán. Se emplearon sopletes, sierras, marros, grúas y barretas para sacar a los atrapados. El saldo de aquel trágico accidente fue de 31 personas fallidas y más de 70 heridos, algunos de ellos en estado grave. Los coches motores de los trenes terminaron destruidos, mientras que los coches restantes sufrieron daños moderados. Dentro de los coches quedaron atrapadas las presuntas 130 personas que había en cada tren. Las instalaciones de la estación presentaron daños severos que fueron reparados posteriormente. Mientras tanto, al exterior el panorama de rescatistas y curiosos era de pánico y asombro al mirar tal accidente. Hasta ahora se dice que fue un error humano, pero otras versiones indican que se debió a una falla electromecánica. En aquel entonces, se culpó al conductor del tren 10, Carlos Fernández, quien esa mañana al ser entrevistado comentó lo siguiente. Todo era normal. Las luces de los semáforos me indicaban que el camino estaba franco. Cuando el convoy iba subiendo la loma del viaducto Miguel Alemán, me di cuenta de que había un convoy estacionado. Quise frenar. Apliqué el control PC, pero no me obedeció. Era inminente el bloque. Entonces me tiré por el lado izquierdo de la puerta y caí al suelo. Rodé por el andén, me lastimé los brazos y la cabeza. Pero a pesar de ello, al darme cuenta del accidente, traté de rescatar a los pasajeros. Después de esta declaración, fue cesado de su cargo para ser enjuiciado. Fue encontrado culpable por el delito de homicidio culposo cumpliendo una sentencia de 10 años de prisión. Primero teniendo su estancia en el Palacio Negro de Lecumberri, y tras el cierre de este en 1976, trasladado al reclusorio norte. Versiones no oficiales del siniestro calificaron el hecho como un sabotaje. Se declaró que el accidente había sido planeado como una llamada para el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, para que se le obligara a la instalación de sistemas de pilotaje automático, ya que para entonces ningún tren lo poseía. También se declaró que no se tenía la intención de sacar a los pasajeros, sino solo exhortar a la instalación de dichos sistemas. Estas declaraciones nunca pudieron confirmarse. Este lamentable acontecimiento es considerado el accidente más trágico en la historia del metro, que dejó muchas preguntas. Se dijo que la falla fue en el diseño de las señales luminosas de las vías, fallas en los sistemas de frenado, exceso de trenes en el servicio de la línea 2, etc., así como deficiencias en los sistemas de radiocomunicación de trenes y mandos centrales. Los daños provocados en la estación al momento de la colisión fueron reparados lo antes posible para que el servicio se pudiera restablecer y poder atender a los usuarios afectados con la falta de transporte. Esto incluía el techo y parte de la cerca que fueron destruidas por el impacto. Inmediatamente, los trabajadores del sistema de transporte colectivo metro comenzaron a reparar el techo del metro viaducto, utilizando la imagen frontal de un tren en tamaño real para calcular el tamaño. Además, sobre la calzada de Tlalpan, varias personas congregadas en la acera en dirección tasqueña utilizaban algún camión que los llevara a su destino en lo que el metro restablecía operaciones, pues tras la colisión el servicio se interrumpió en toda la línea por unas horas. Para las 20 horas de aquel lunes comenzaron los trabajos para retirar los trenes colisionados, para así fueran llevados en contenedores hacia los talleres de tasqueña. Los trabajos se extendieron durante toda la noche. Para las primeras horas de la mañana del siguiente día a la tragedia, los restos de los trenes fueron retirados, a la vista de muchos curiosos que, aún con el impacto de lo acontecido, no dejaban de mirar con asombro. Después de este acontecimiento, se implementa en las líneas existentes en aquel entonces y en las que se construyeron a partir de ese año, el pilotaje automático, el cual se ubica en el quinto vagón y a los nuevos trenes incorporados, posteriormente también se les habilitó el nuevo pilotaje, siendo los modelos NM-79 los que contarían con este sistema en todos sus trenes de fábrica. Adicional a esto, puestos de mando central y semáforos para controlar la velocidad y posición de los trenes en todo el sistema. Además, se incluyó en cada tren una caja negra para registrar cualquier incidente. Pero las secuelas de este accidente fueron evidentes. Los viajeros de aquella época experimentaron un pánico colectivo. Muchos usuarios evitaban viajar en cada extremo de los vagones tras lo acontecido, a pesar de que se decía que la seguridad del metro estaba garantizada. Así luce la estación viaducto en la actualidad. Quienes pasan por aquí hoy tal vez no recuerdan lo acontecido hace casi 50 años. Por su andén caminan miles de usuarios día a día, mientras los trenes operan de terminal a terminal, aunque no del todo. Por muchos años se mencionó que un accidente de esa magnitud nunca ocurriría, pues sus directores, técnicos e ingenieros aseguraban que la operación de los trenes contaba con todos los estándares de seguridad y en el manejo y frenado de los mismos. Sin embargo, eso no pasó. Su andén, sus escaleras, sus pasillos guardan aún la sombra de aquel 20 de octubre de 1975. A las afueras, sobre la calzada de Tlalpan, los automóviles circulan a la vista de aquella estructura que fue dañada con la colisión en esa trágica mañana. Este acontecimiento marcó un antes y un después. Tal vez mucho o poco han cambiado las cosas desde entonces. De ese hecho, ha quedado un recuerdo de víctimas sobrevivientes. Pero la huella sigue perdida en el viento. Hoy saludo con afecto a Fer Castro, Iván Holguín, Andrés Anguiano, Eduardo Cortés López, Francisco Orn Martínez, Neo Artur, Julio Rodríguez, Guerrero Chávez Diego, José Antonio Pinzón Arango y Marco Antonio Nieves Bartolo, Mr. Poco. Si tú también quieres unirte a este equipo, puedes seguir el enlace que está en la descripción. Muchas gracias por tu apoyo y por seguir este canal. Si te gustó este contenido, deja tu like y comparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.